Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que hace unas semanas, el 27 de noviembre, a las 19 horas, tuvimos el directo de Cocinando Ilusiones. Estuvimos 3 horas y media, que se dice pronto, pero no pasaron tan pronto, 3 horas y media de directo recaudando fondos, como sabéis, para el Banco de Alimentos de Colmenar Viejo. Empezamos con muchísima ilusión, tuvimos un montón de canales invitados que se portaron fenomenal, que hicieron el directo súper ameno. La verdad que pasamos una tarde estupenda, muy emocionante, con palabras muy bonitas dirigidas hacia muchísima gente. Tuvimos magia, como podéis ver aquí en las imágenes. La verdad es que estoy súper agradecida a toda la colaboración de toda la gente que participó en el chat, que fue muchísimas personas. Tuvimos a Fabiola, del Banco de Alimentos también, que estuvo dándonos sus propias declaraciones sobre su día a día. Y la verdad es que el evento salió genial, tuvo una aceptación muy buena y conseguimos un objetivo, que era el que teníamos desde el principio, que era recaudar esos fondos para esas familias que lo necesitan y que puedan pasar una nevidad un poquito mejor y por lo menos que tengan al menos lo básico para poder comer. Así que este vídeo es para mostraros los resultados de esa recaudación que se hizo a través del directo de Cocinando Ilusiones. Como os prometí, un par de semanitas después o un poquito más, igual me pasaron unos días, pero aquí tenéis el vídeo prometido y aquí tenéis el resumen de lo recaudado. Así que, si os parece, vamos a empezar con el resumen de las aportaciones. Primero están los importes que recibí por Bizum, obviamente aquí no están los nombres de nadie, solamente los importes. Se recaudaron 90 euros que esa misma noche yo transferí, como veis aquí, a través de la web de Vamos, mediante una donación, 90 euritos que metimos ahí. También recibimos a través del Paypal que creó Raúl, que vamos a hacerlo bien, expresamente para Cocinando Ilusiones. Pues tuvimos también diferentes aportaciones con unos mensajes preciosos que os agradezco de corazón porque fue muy emocionante estar haciendo el directo y ver todos esos mensajes cargados de ilusión y de emoción y de buenas vibraciones que nos mandasteis a través de ese Paypal. Entre todas esas aportaciones sumaron 239 euros, que también está fenomenal. Esos 239 euros, una vez que llegaron ya a la cuenta bancaria, también los transferimos unos días más tarde a la web de Vamos mediante otra donación que tenéis también aquí, el comprobante. Desde Vamos nos comunicaron que recibieron aportaciones en su web por un total de 290 euros. Que sumado a los 90 de las aportaciones de Bizum y los 239 euros de Paypal hacen un total de 619 euros que Vamos tiene a día de hoy en su cuenta gracias a todos vosotros, gracias a todas vuestras aportaciones. Ya sabéis que también entre los canales participamos, hicimos nuestras propias aportaciones, cada canal aportó lo que quiso y lo que pudo y el día 8 de diciembre fuimos a hacer la compra con esa recaudación. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. 8 de diciembre, por fin llega el día, mucho frío, estamos aquí en un supermercado, vamos a hacer la compra de lo recaudado con el dinero de las aportaciones de los canales de Cocinando Ilusiones. Tenemos 280 euros para gastar en productos de primera necesidad. Vamos a hacer una supercompra que 280 euros nos dan para mucho y después nos enseñamos la compra y los tickets. Y nos vamos corriendo que está nevando. Y bueno, como podéis ver, aquí llenamos dos carros hasta arriba, hicimos la compra lo mejor que pudimos y supimos. La verdad es que nos creemos que nos fundió muchísimo los 280 euros que recaudamos entre los canales y aquí quiero que veáis también, por supuesto, el comprobante del ticket de la compra. De hecho, al final vais a ver que a pesar de que hicimos las cuentas, pues en algo nos tuvimos a equivocar, evidentemente, porque nos pasamos un poquito del presupuesto. La compra fueron 291,70 y bueno, pues esa diferencia de 11 euros y pico, pues nada, la pusimos de nuestro bolsillo sin ningún tipo de problema y quedó resuelto. Así que nada, el maletero y el coche llenó hasta arriba y después de tener la compra, lo que nos quedaba ya era hacer la entrega de esta compra de alimentación al banco de alimentos. ¡Ah, vamos! Ese día fue el 10 de diciembre y ese día hicimos entrega de la compra realizada con las aportaciones de los canales participantes Pabamos, con el alcalde de Colmenar Viejo como testigo que tuvo la deferencia de atendernos durante un ratito para poder recibir todos estos alimentos. Quiero contaros todo lo que compramos. Compramos lentejas, garbanzos, mermelada, galletas de chocolate para los peques, zumos, maíz, alubias, estaguetis, espirales, arroz, atún, galletas María, cacao instantáneo, pan tostado, espárragos, fideos, colines, harina, caldo de carne, aceite, potitos para los bebés, zanahoria rallada, leche sin lactosa para la gente que sea alérgica, cereales de chocolate también para los más peques que les queremos hacer ahí un guiño, azúcar, café y judías verdes. Es una compra enorme, ya veis que dio para mucho y espero que os haya gustado tanto como a mí realizar este evento. Gracias de verdad a todos, una y mil veces, gracias por todas vuestras aportaciones, por todos vuestros mensajes de cariño. Al fin y al cabo, gracias por formar parte de Cocinando Ilusiones. Muchísimas gracias a todos.